Chile va a tener energía más limpia y más barata. Gobiernos y expertos estiman que las cuentas de la luz van a frenar las alzas que venían mostrando y a partir del 2018 podrían empezar a bajar. Gracias al aumento de la competencia en la última licitación del suministro. No es inmediata, pero que se concretará sí o sí. Esto va a suceder, esto no es una especulación ni es un pronóstico. Y va a ser de un 20% a lo menos. Y eso es lo que esperamos que empiece a suceder a partir del año 2018. Bueno, estamos felices, felices porque hemos hecho un tremendo esfuerzo como gobierno.